Señor lo bendiga, le damos gracias por esta oportunidad que nos ha dado nuevamente para aquí, junto a mis hermanos que le amo mucho, y siempre lo he llevado en nuestra oración. ¡Aleluya! 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 ¡Gracias! 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 esta es parte de él para usted buscar también Freddy y hermano venga, venga, aleluya ¡Gloria! ¡Gloria, gloria a su nombre! ¡Santo! ¡Gloria a Dios! 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 No hay nada más, no hay nada más 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 No hay nada más